Basta, basta. Basta, basura. Acá vengan que no es para tanto, no es para tanto manga de aqueroso. Basta, juicio. Se han tomado un verno y aplauden cualquier quilar. Bueno, este tema, este tema que canto, que les ha encantado a todos ustedes por lo que puedo ver, es un tema para las chichices. Viste que siempre que le decimos a las brujas y esas cosas, pero amorosamente, ¿no? Con ese tema. Y hablando de bruja, un nero que vuelve a la casa después de seis meses, el nero era viajante, vuelve a los seis meses, entra desespera, o mejor dicho, antes de entrar, deja el auto estacionado en la puerta, no lo apaga, no lo deja andando con la puerta abierta, venía muerto de deseo sexual. Y la ve, y la ve ahí a la gorda y la agarra, le entra, ves el cogote, los ojos, las orejas, le entra, saque el batón, así como en las películas, ¿viste? Como atracción fatal. La lleva el nero para la cama, le entra, da con el fierro ahí contra la cama y rebotaba la nera en el respaldo, contra la pared, saque, 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 y el nero dale y adentro del otro lado de la pieza se siente que golpea y le dice, acá velan, deje de dormir la siesta, hace seis meses que no puedo pegar un ojo. Lleva. Vamos la palma. Basta, basta, basta.